Con el propósito de fomentar el interés en los alumnos por el estudio de la estructura, composición y localización de los astros, se llevó a cabo la novela Olimpiada Estatal de Astronomía en Sinaloa, donde participaron 286 jóvenes de secundaria preparatoria, organizada en conjunto por el Centro de Ciencias de Sinaloa, la Asociación Sinaloense de Astronomía y la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. El coordinador de esta Olimpiada, Edgar Alejandro León Espinosa, reveló que gracias al esfuerzo de estas instituciones, desde el 2011 se realiza año con año, hecho que refleja el interés de los estudiantes y con el que se reafirma la calidad académica. Es un evento que se viene realizando desde el 2011, es la novena ocasión que se genera aquí en lo que es Sinaloa, es el único estado de todo el país que tiene este evento estatal y si bien no está conectado con el evento nacional que ya sucedió en este año, sí sirve de motivación a que los muchachos se acerquen a la astronomía y al astrofísico. Edgar Alejandro León Espinosa dio a conocer que este año habrá Olimpiada Nacional de Astronomía que convoca al Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica por sus siglas INAOE, con el fin de que cada vez sean más los interesados en esta área de la ciencia. Sin embargo, Sinaloa solo participará en el evento estatal. Este ejercicio refuerza, dijo, las competencias de los jóvenes en esta área. En este caso no. En este caso culmina en la etapa estatal y se trata de que los muchachos estén familiarizados con estos temas ya para después posteriores eventos y los podemos apoyar. De hecho, es lo que sucede que las personas que resultan talentosos para estos temas, ellos se acercan a nosotros y nosotros los asesoramos. Aquí hay una serie de astrofísicos que son muy buenos investigadores aquí mismo en la UAS y ellos se encargan de apoyar con asesorías y ha habido muy buenos resultados. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo UAS, Jaime Morales.